Hola, estamos aquí con más un video con consejos sobre marketing, ventas y negocios. Y hoy, como ustedes pueden ver, el título es ¿Cómo vender más utilizando el Skype? Parece algo raro, ¿verdad? Vender utilizando el Skype, pero sí es posible. Y esa es la forma como nosotros más vendemos acá en Tri. Utilizamos una técnica que se llama Inside Sales, que son ventas internas. Vendemos a distancia desde nuestra oficina. La principal herramienta que utilizamos es el Skype. ¿Y por qué utilizar el Skype? El Skype funciona muy bien para las ventas internas y el Skype es una herramienta completa. Es posible hablar y escuchar mediante el Skype. Es posible mostrar tu rostro, generar una confianza mostrando que usted existe y viendo la reacción de la otra persona. Y la principal herramienta que más me encanta en el Skype es poder compartir pantalla. ¿Qué es eso? Es un recurso donde puedes compartir tu pantalla y tu potencial cliente al otro lado, no importa donde él esté, él va a ver lo que está pasando por tu pantalla. Entonces, esa es la principal herramienta. Si utilizas un PowerPoint, si utilizas una imagen para hacer la presentación de tu producto, una presentación o una imagen para hacer la presentación de tu producto, puedes utilizar el Skype para hacer eso. Pues el Skype permite, como ya dije, con que tu potencial cliente al otro lado vea lo que está pasando en tu pantalla y puedes tranquilamente desde tu oficina hacer tu presentación. Y más, si tu negocio tiene la posibilidad de atender a personas o a empresas de otros países, el Skype tiene un costo muy bajo para hacer llamadas internacionales. Puedes comprar dólares, ex cantidad de dólares en llamadas y puedes hacer llamadas a cualquier país desde tu Skype. Entonces, si tienes un formato de recibir oportunidades de negocio internacionales, puedes utilizar el Skype para hacer esas llamadas. Imagínate un poco la disminución de costo que tendrás al momento de utilizar el Skype para hacer tus prospecciones. ¿Ok? Pensa en eso. En el área de descripción acá abajo de este video, tenemos un enlace para una consultoría gratuita. Somos una agencia de marketing digital y ofrecemos una consultoría gratuita para generar demanda de clientes para tu negocio. Entonces, puedes utilizar el Skype y nosotros con esa consultoría te vamos a enseñar en cómo generar demanda de potenciales clientes para que puedas vender mediante el Skype. Ingresar acá abajo en la descripción del video hay un enlace, solicitar consultoría. Haga clic y entre en contacto con nosotros. Es un formulario pequeño que puedes completar. No sabemos hasta cuándo estaremos ofreciendo esa consultoría. Entonces, si estás mirando ese video ahora, entra en el enlace y solicita tu consultoría. Si usted no eres del área de decisión de la empresa donde trabajas, si no eres de un departamento comercial, comparte ese video con las personas que tienen ese papel, pues tengo certeza que al implementar ese consejo de utilizar el Skype en tu proceso de venta, disminuirán sus costos y aumentarán sus ventas. Pues eso es lo que pasó con nosotros acá en TRI. ¿Ok? Redección excelente del trabajo, que alcance todos tus objetivos y nos vemos en el próximo video. Adiós.